El ejército sassanida. Vamos a empezar por el principio del ejército sassanida, ¿vale? Vamos a empezar por el periodo inicial. El ejército sassanida, pues como sabéis, pues heredó, bueno, viene de los partos y heredó la estructura y composición de estos. Predominaba la caballería ligera con arco, compuesta de pueblos partos, corasmios, etc. De estirpe indoeuropea sobre todo. Y luego había un núcleo de catafractos pesados. La proporción era de 10 a 1 a favor de la caballería ligera. Es decir, de cada 10 jinetes había 1 catafracto y 9 de caballería ligera. Con los sucesivos enfrentamientos, con los romanos y con la incorporación de estos en más caballería, los persas comenzaron a reducir la presencia de los arcos montados de la caballería ligera. Estas tropas se equiparon con una ligera cota de magia y pasaron a ser auxiliares. Entonces aumentó espectacularmente el número de caballeros de catafractos. El número de guerreros capaces de equiparse con este caro equipo era muy alegado en el próspero imperio sassanido. De manera que siempre dispusieron de tropas suficientes de este tipo. Además, perfeccionó la táctica de carga frontal, siendo capaz de coordinarse y concentrarse en puntos determinados de un enemigo. O incluso siendo capaz de detenerse y fingir una retirada. Con el tiempo, la lanza pasó de usarse con las dos manos a ser empleadas con solo una. Mientras que el otro brazo podía llevar un escudo redondo. La proporción de arqueros y lanceros pasó a la proporción de 1 a 1. Vale, ahora os voy a mencionar un poco de la organización territorial, ¿vale? Muy por encima, ¿vale? Porque no es lo que nos interesa hoy, ¿vale? Pero para ponerlo en contexto. El ejército sassanida era de carácter feudal ya, como ya nos vamos acercando un poco a la Edad Media. Había un pequeño ejército real, SPA, complementado a veces por mercenarios, sobre todo para cubrir las necesidades de cuanto a arqueros, sonderos e infantería ligera. Pero el peso del ejército lo aportaban los nombres del imperio, o Mazbar, ¿vale? El imperio sassanida estaba dividido en 4 regiones, ¿vale? El este que comprendía Kurasan, Jorasan, actualmente, Sakastan, Sazestan y Kerman. El sur que comprendía Persis, Fars, Susiana, Kudzistán y el Golfo Pérsico, ¿vale? El norte, luego medía Media, Kurdistán, Azerbaiyán, Arran y el Cáucaso. Y finalmente el oeste, o Kabarbaran, que era el más rico y próspero que estaba en contacto con el imperio romano, que comprendía Mesopotamia y Arrak. Tierras bajas. En teoría, cada uno de estos spas comandaba un cuarto total del ejército del imperio sassanida, pero la práctica no era así. Pues las continuas guerras con Roma provocaron que los spas de Karbaran, que era, como he dicho antes, la zona más próspera que estaba en contacto, o sea, la frontera, pues, eh, necesita más efectivos y recursos que el resto de las regiones. Vale, aquí vais a ver un claro ejemplo de este carácter feudal, ¿vale? Temprano, temprano. Que era la división, como he dicho, en las cuatro grandes regiones que os he comentado antes, llamadas Spat Corps. Cada uno dotaba su propio ejército y administración militar, no implicaba que se pudiese concentrar el resto de ejércitos del imperio, en caso necesario, en cualquier provincia, ¿vale? Muy al contrario, si la guerra comprometía un solo frente del imperio, Persia enviaba allí el hueso de sus tropas, con sus spavas, al frente, desde sus regiones, o Pat Corps, hasta el escenario de la guerra. De este modo, durante la larga guerra romano-persa, del 603 al 621, Cosroes llegó a tener tres de sus cuatro spavas, cada uno en el frente de su respectivo ejército. Es decir, las provincias, pues, se ocupaban de formar su ejército y luego reclutarlo para la guerra. En caso de guerra, no implicaba esto que no se pudieran unir, ¿vale? Y luego, cada spavas, pues, se hacía frente de su respectivo contingente de, pues, de hombres, de sus unidades, ¿vale? Respectivamente. Sobre todo, como ya he dicho, en el frente romano. El spavat, también contaba con una especie de mariscal de campo, o framandar. Habitualmente un oficial maduro, curtid y templado que solía dirigir personalmente el ejército durante la batalla. Vamos ahora a la organización operativa, ¿vale? En la base de la estructura táctica operativa estaba el basat, o wasat. Que era una unidad de 100 hombres a cuya cabeza se hallaba un sat salar. Literalmente es jefe de un basat. Diez bast formaban un draft de mil hombres, a las órdenes de un draft salar, o jefe de mil hombres. Cada draft tenía un gran estandarte, o drafts, ¿vale? Es lo mismo. Que les daba el nombre de draft, ¿vale? Cada draft tenía un draft. Y cuya pérdida era una deshonra para la unidad. Para que os hagáis una idea, es como la águila, ¿vale? Del ejército romano. Si la pierdes, mancha el nombre. O la legión, o da mala suerte, ¿vale? En la batalla de Teutoburgo pasó lo mismo. Que finalmente Germánico recuperó dos de tres águilas. Por último, varios Gund formaban un gran ejército en el que las unidades de cavería solían reunirse bajo el mando de un Sabaran Sardar. Mientras que las de infantería tenían en su cabeza un Pai Gansalar. Quedando en conjunto de las fuerzas a las órdenes de un Frank Mandar, o Mariscal de Campo que antes lo hemos nombrado. O bien directamente el Spadbat. O llegado al caso cuando la ocasión lo requería del propio Sahasa. Estas unidades corresponderían a las unidades de infantería del EVA. Mientras que el ejército profesional o SPA se articularían en unidades de 100, 1000 y 4000 hombres. Ahora pasamos al reclutamiento. Una de las peculiaridades del ejército de Sahasa es que combinaba en su seno cuatro tipos de reclutamiento. Y por lo tanto, defectivos. Primero, los contingentes que militaban en lo que hoy llamaríamos un ejército profesional o SPA, formaban la caballería pesada persa o Sabaran. Reclutados entre las distintas clases que componían la nobleza iranía. Fundamentalmente los Tecans o Azadan. Los Sabaran eran guerreros altamente entrenados, armados y montados a costa de erario público. De cual recibían también una soldada permanente y regular. Los soldados también pertenecientes a ese ejército profesional también había infantería regular. Bien estos pertenecían a contingentes de infantería pesada, como los famosos infantes de Ailamitas. O bien, formasen parte de las compañías de arqueros de línea. Estos soldados a pie iranios eran proporcionados por los príncipes y jefes de pueblos montañeses. Y por los guerreros del norte y del sureste de Persia. Y recibían a cambio de sus servicios una buena soldada, o bien tierra a su beneficio. Estos infantes persas estaban excelentemente equipados y entrenados. Pasamos al tercer tipo. Que son las unidades mercenarias de caballería pesada y ligera. Que con frecuencia militaban en el ejército persa. Y que procedían de compañías mercenarias reclutadas entre pueblos situados fuera de la frontera del Eresan. Todos estos hombres recibían una soldada por sus servicios. Como en el caso de las compañías mercenarias, no constituían por lo general una parte permanente del ejército. Sino que solía ser reclutada para tiempo limitado, como la duración de una campaña o una guerra. Nunca fueron especialmente numerosos. Y solo se sabe de pequeños contingentes turcos sirviendo en las fronteras Burgan. O de algún destacamento aislado de Alanos, patrullando las fronteras más norteñas de Iberia o Albania. Pasamos al punto 4. Las tropas aportadas por los príncipes y pueblos vasallos del soberano persa. Ya sean armenios, íberos, albaneses, caucásicos o árabes lachmíes. Que respondían en virtud a sus obligaciones militares hacia el rey de Persia. No constituían una carga reseñable para el imperio Sasanian. Pues los nobles príncipes y reyes que estaban obligados a prestar auxilio militar al Shaksa. Cuando este se lo reclamara, no recibían soldada alguna por esas tropas. Nunca sobrepasaron los 30.000 efectivos. Más o menos 3.000 Dalamitas, 4.000 armenios, 3.000 albaneses y 15.000 árabes. Pasamos al último punto. Infantes Ligeros o Paiga. Que constituía la gran masa del ejército. Eran reclutados a partir de levas forzadas de campesinos. Que no recibían ningún sueldo alguno. Por su servicio militar eran alistados solo en caso de guerra. Y licenciados tan pobremente armados con un gran escudo de mimbre. Que a veces se cubría con pieles sin curtir. Llegan una lanza y a veces una onda o una espada. Es decir, un armamento similar al que más de mil años atrás aportaban los infantes persas que participaron en la invasión de Grecia. Durante las guerras médicas. No tenían preparación militar alguna. Su sostenimiento era igualmente económico. Pues los Pygans solo recibían alimento y equipo durante el periodo, generalmente corto. En el que permanecían en sus filas. El máximo ejército que podía reclutar los Sassanidas. Solo en momentos de gran necesidad y por un tiempo muy limitado. Sería un total de 300.000 hombres. 70.000 Shabaran que formaran la elite de su ejército y su grueso de cabería pesada. 50.000 infantes. 30.000 mercenarios más vasallos que complementaron las filas de cabería pesada. Y 150.000 Pygans o infantes ligeros. Lo normal era la mitad de estos efectivos. Por ejemplo, 183.000 hombres, 23.000 jinetes, 40.000 infantes y 120.000 levas. Ahora pasamos a los tipos de soldados. Pero vamos a explicar las características que tiene cada tropa. Empezamos por la elite. La cabería pesada o Shabaran. Esta clase de cabería de la nobleza se formó por primera vez en tiempos de los partos. Y fue trasladado al resto del imperio Sasanida. Donde fueron una fuerza a tener en cuenta. Acompañaban al rey en las guerras y les mostraban un gran coraje y disciplina. La cantidad de dinero necesaria para meter un guerrero de la casta a Sagwara. Hacía necesario que estos dispusieran de tierras. Y en efecto, los caberos Shabaran las obtuvieron de la corona. A cambio, fueron los más notables defensores de la corona en tiempos de guerra. El poderío Sasanida, al igual que el parto. Gravitaba en torno a su cabería acorazada o catafractos. Armados con una lanza de carga. Contos con arco. También llevaban integrado la propia unidad. La elite de la cabería. Eran los jinetes nombres. Como ya hemos dicho, Shabaran. Que lucían preciosos ropajes y espléndidos estandartes dinásticos e insignias familiares. Que se podían ver tanto en sus ropajes. O como en las armaduras. Los Shabaran eran la cabería de elite. Y por lo tanto, ser Shabaran era considerado un gran honor. Había tres categorías de generales. Que abarcaban toda la cabería de elite persa. Los primeros de ellos eran los miembros de las siete familias más importantes. La casa Shashan, de Persis. Los Asphabat, de Gurghan. Los Karim, de Siraz. Los Suren, de Seistan. Los Spideyat, de Nih-Nan. Los Minran, de Ravih. Y finalmente los Gui. La segunda categoría comprendía los Azadan. O la nobleza superior. Eran descendientes de clanes arios originales. Que se habían asentado en oriente desde los tiempos medos o antes. Formaban el núcleo de los Shabaran. El tercer grupo incluía los Dekan. O nobleza baja. Bueno, vamos a pasar ahora. Una vez dicho las familias. Vamos a pasar a otra unidad de prestigio de los Shabaran. Es la Guardia Real o Putskban. Son aproximadamente unos mil hombres. Dirigidos por un comandante denominado Putskban Salar. Que estaba integrado en la propia unidad de Shabaran. O sea, es un veterano de guerra. Que destacó pues porque luchó con valor o con valentía. ¿Vale? Es un soldado que destacó. ¿Vale? El líder de la unidad. La Guardia Real o Putskban. No era el único cuerpo que protegía la vida del rey. Pues este contaba también con una fuerza de 100 arqueros escogidos. Que le rodeaban siempre la batalla. A él, al Drakstab Vianney o al estandarte real. Para protegerlo de posibles ataques enemigos. Vale, pasamos a otra unidad. En la cual siguen siendo todavía jinetes. ¿Vale? Pero estos se distinguen. Como he dicho antes. El líder de la Guardia Real. Era por un propio soldado de la misma unidad. Pues aquí es parecido. ¿Vale? Esta unidad llamada Gaiyan Aspar. ¿Vale? Eran pues soldados que destacaban por su valentía. ¿Vale? Traducido significa. Aquellos que sacrifican sus vidas. ¿Vale? No eran un cuerpo de élite sasánida. Por decirlo así. Simplemente era un grupo valiente. Y que destacaba. ¿Vale? Protegía la vida del rey. O combatía normalmente hasta la muerte. Los sábananos solían comenzar sus ataques. Lanzando una ayuda de flecha al enemigo. Para después al acercarse el momento del choque. La formación esté dispersa. O estén bastante tocados. Mermada la unidad. ¿Vale? Dependía mucho de... Después de cargar con la lanza. Dependía mucho de sus reflejos y rapidez al sacar la espada con seguridad. Para acabar con los enemigos que tuvieran cerca. Pasamos ahora a la protección de los sábananos. Se puede identificar cuatro tipos de armadura sábanan. Está la lamenar. Lamenar de escamas y de malla. Una cota de malla normal. La lamenar que es la que voy a explicar. Es... La lamenar la conoce todo el mundo. La típica romana. Son tiras de metal. Por la de escamas son metal superpuesto. Unidas por un soporte. Y los sábananos normalmente iban con una cota de malla. ¿Vale? Frecuentemente. En la cabeza también tenían varios tipos de... De yelmos. Que lo... Vamos, estaréis viendo una foto, supongo. ¿Vale? A destacar el de guardia real. ¿Vale? Para identificar un guardia real. Tiene que tener el casco ese. Con las dos alas. ¿Vale? Vamos también a las botas. Ya que las penas también tenían protección. Tenían botas altas de montar. En las que llevan grebas. Y a veces también llevan armadura de los cuadriceps. También tenían un guantalete. Para proteger las manos. En cuanto a armas ofensivas. Tenían la lanza para cargar. Una espada larga. En caso de cuerpo a cuerpo. Arco compuesto para atacar a distancia. Y un carcaj. En el que más o menos se guardaban. Entre 25 o 30 flechas. Vamos ahora con la cabería media. O deathbed. Los jinetes medios. Eran arqueros. Que eran un arco compuesto. Y un carcaj. Servían para debilitar al enemigo. Antes de llegar cuerpo a cuerpo. Podían permitirse mejores equipos. ¿Vale? Que los arqueros ligeros. Y no tenían miedo al cuerpo a cuerpo. La cabería media era muchísimo más barata de mantener y de comprar. ¿Vale? Que los propios sabaran. Históricamente en la cabería media. Eran arqueros que pertenecían una nobleza menor. Y eran jefes de los pueblos. Pero que todavía no habían ascendido. Pues a un papel más importante. Y durante la fase final del imperio Sasánida. Aumentaron considerablemente. Vamos con la cabería ligera. Que obviamente complementa a la cabería pesada. Esta cabería no estaba compuesta por Sasánida. Sino que eran reclutadas por sus aliados. O eran tropas mercenarias. Son como los Sochi. En Roma. ¿Vale? Y son italianos. Los italianos. Los pueblos italianos. Que dejan. Bueno. Dejan. Dan unidades a Roma. Pues aquí lo mismo. Entonces se encontraban por diferentes pueblos. Albanos. Unas estalitas. Causanes. Házaros. O árabes. Principalmente. Estos pueblos fueron los proveedores de toda esta cabería ligera. La cabería ligera tenía un papel más o menos secundario. Entre comillas. Porque se centraba en las batallas contra las tribus asiáticas centrales. Mientras que la cabería pesada pues iba a ser utilizada por los encuentros contra Roma. Además contaban con elefantes de guerra. ¿Vale? A diferencia de los antecesores partos y sus rivales romanos usaron elefantes de guerra con mucha frecuencia en sus ejércitos. Empleó en elefantes de guerra de origen indio que eran equipados con una pequeña torre en las que tres guerreros se situaban armados con un arco y jabalinas. El conductor generalmente indio iba sentado sobre el cuello del animal y llevaba un cuchillo largo y afilado. El propósito de este cuchillo es que en caso de que se descontrolara acabar con él. Los asanias colocaban sus elefantes en el centro de sus líneas. Y no era raro que el general o a menudo el propio rey se dirigiera a la batalla de lo alto del trono y dispuesto sobre un elefante. La infantería persa iba armada con una larga cota de malla, una cota laminar de placas o laminar de láminas, valga la redundancia. Un yelmo, una espada o una lanza a veces con un escudo redondo y una daga larga con la que tenían fama de ser bastante hábiles y con frecuencia también en vez de espada o lanza utilizaban una maza o un hacha de guerra. Los arqueros, armados con un arco compuesto capaces de arrojar flechas a 500 metros de distancia y de perforar la cota de malla o la coraza de un soldado romano a 175 metros de distancia. Aunque por lo general los disparos de arco de la caballería y la infantería persa, al igual que los romanos, no eran muy precisos ni efectivos más allá de los 60 metros. Su forma habitual para combatir era formarse en secciones de tres líneas que disparaban alternativamente y continuamente. Sus mortíferas andanadas de flechas y su habilidad era tal que podía mantener la formación aún en retirada. Ahora vamos con el último tipo de unidad, la infantería ligera. Como hemos dicho antes, también conocíamos como Paigan. Simplemente eran campesinos armados pobremente. Esta milicia en sí era poco útil para las tácticas persas, pero supuso una gran forma de presentar batalla en los asedios sobre todo. Estos hombres no se esperaban mucho, por decirlo así, sino que servían para luchar y morir. Carne de cañón. Vamos a decir las cosas claras. Y simplemente tenían que mantener la línea y desgastar un poco al enemigo para que la infantería de élite pues entrara y ganara realmente la batalla. Y por último, de este documental, ¿Cómo formaban los asánidas? Pues hacían una división central formada por el contingente de Sabanán, la élite. Una división situada tras los Sabanán formada por un contingente pesada. Dos alas a la izquierda y derecha del centro con caballería ligera, reforzada con arqueros e infantería ligera. Y él da reserva a la caballería de élite en caso de problemas. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. De a ver cómo se parece. Y adiós. De a ver cómo se parece. De a ver cómo se parece.